8.9, Sofía. 8.9, Sofía. 9.9, Sofía. 9.9, Sofía. 9.9, Sofía. 9.9, Sofía. 9.9, Sofía. 10.9, 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 Sofía. para perdonar criminales, para perdonar criminales, lo dije aquí hace ocho días. Lo hiciste ayer en tribuna. No tuvo... Bueno, desde tu escaño. Sí, pero estamos en circo de la mañana, que es más importante. Y entonces, la verdad es que yo creo que se saltan a la torera, andan ahí ahorrando trámites, andan mintiendo con embustes, con engaños, con invenciones, con falsedades, con mentiras. Como tu colaborador de los martes, que es la expresión más clara de todo esto. Arturo Saldí. El ministro disquefeminista, que es el primero que a la primera presidenta de la corte le endereza un juicio político. México, el ministro del PRIAN, lo votó el PRI y el PAN. El abogado del FOAPROA, del robo más grande que ha tenido México desde la colonia, según López Obrador. Él es... Él hizo un trabajo de abogado. Sí, sí, sí. Sí, creo que lo justo aquí, que lo justo aquí. Yo le creo a Héctor de Mobleón, que fue el que lo dijo el lunes, es el abogado del FOAPROA, del robo a los mexicanos más grande desde la colonia, según López Obrador. Según López Obrador. Nada de que eso es algo atípico y en contra de nadie. No. Las denuncias anónimas es para proteger al denunciante y para proteger la función judicial. Arturo Saldívar dice que lo atípico es que le hayan dado cauce en 24 horas a una denuncia anónima. Lo atípico es que un juez, que fue un juez constitucional, no haya visto que a él no se le está investigando, por lo que yo entiendo, absolutamente no se le está investigando. A Saldívar. Se corrió traslado, como se dice, se le entregó copia a la Suprema Corte, para que la Suprema Corte, como dice el comunicado, sea la que se encargue del trámite. De los demás funcionarios hay que investigarlos desde el Consejo de la Judicatura. El señor Alpiza, el señor Sanobal. Y desde una unidad de investigación. Y ya hay acuerdo. El acuerdo general 9 del 2005 del Pleno de la Suprema Corte, artículo 29 y 32, inmediatamente se habla del procedimiento. En la ley orgánica del Poder Judicial, artículo 14, 112, 103 y 116, hay procedimiento. Y miren lo que son las cosas. Porque aquí luego hay memoria selectiva. Y yo digo fechas y yo doy pruebas, porque luego a mí me pides pruebas. Y a él, ninguna prueba le pediste de que Piña filtró el acuerdo. No, 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 hay que defender aquí. No, 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 no. Hoy lo volvió a decir, te quito nada más 30 segundos. Piña no filtró el acuerdo o que entregue las pruebas. Yo sí vengo a entregar las pruebas de sus filtraciones. A ver. 10 de octubre del 2019, conferencia de prensa. Él ventiló el caso del juez Camero que ordenó la suspensión de la IFA. Ahora, 10 de octubre del 2019, yo sí vengo a entregar pruebas. La verdad es que ahí están los datos del proceder del ministro del PRIAM, del abogado del FUAPROA, del robo más grande de la colonia, desde la colonia. El tema aquí es que el que lo desnudó como chalán, que el que lo desnudó fue López Obrador, que dijo que en mesas judiciales... No fue exactamente así. Yo dije eso, Ciro. No fue exactamente así. Yo dije eso el 22 de febrero. Yo dije eso el 22 de febrero y tú aquí me peluiseaste. No, no, nunca. No, 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 pero quiero que... A ver, que no hay pruebas y que no sé qué fuera el cumpleaños de Xochitl. Aquí están las pruebas, Ciro. Aquí están las pruebas. Hasta fotos se traigo ahora, sí. Hasta fotos y no las voy a romper. Tranquilo. Espera que se acerque. A ver, acerquen la toma. Porque luego me peluiseas. Nunca, no. No, no, no. Allí al señor de los martes y de los miércoles no les pides pruebas. Pero espérenme las fotos porque parece que ustedes tienen... No, espérenme, porque aquí traigo atrás lo que tengo que leer. Ah, perdóneme. Sí, tú se desnudó. Entonces no la mueva tanto, senador. Traigo teleprompter, traigo teleprompter. Ya que a mí no me ponen teleprompter. A ver, aquí dice que el secretario general del Consejo de la Judicatura, en el cumpleaños de Marcelo Elbrard, el 10 de octubre. Y aquí está el PISAR. Ahí está el PISAR. ¿Quién es el PISAR? Es el segundo derecho izquierdo. Junto a Encinas. Así es. Pero ¿y eso qué prueba? No, 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 espérame, espérame. A mí sí me pides todo. A mí hasta me pides a mí. Aquí está Claudia Sheinbaum y aquí está Godoy, la defenestrada Godoy. Sí, sí, sí. Y aquí tengo otra prueba. Estas pruebas, ¿qué pruebas? Estas pruebas mezan a la mesa judicial, la mesa maldita. La mesa en donde se toman las decisiones y subida por uno de ellos a Twitter, su vida por uno de los mismos de aquí. Germán, es una foto. No, 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 aquí están. Están celebrando, están trabajando, ¿qué están haciendo? Aquí están juzgando gente fuera de los juzgados. ¿Cómo? ¿Dónde se ve que están juzgando? Yo veo unos señores y unas señoras muy contentas. Ya ves, como a mí sí me pruebas, a mí sí, ahorita al ministro del PRIAN, abogado del Fogaproa, del robo más grande desde la colonia, no le pediste una sola prueba de que Piña filtró. Pídele el martes pruebas. Y hoy lo volvió a decir, hoy él estableció toda una ruta de difusión que lo lleva a presumir que filtró Norma Piña. Pero a ver, espérame, no, 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 un momento. Vamos a regresar a esas fotos. Esas fotos veo a señores posando. Estas son las mesas judiciales, querido auditorio al que yo respeto, donde se tomaban decisiones fuera de los juzgados sobre a quién sentenciar y a quién no. John Gimler, periodista respetable, lo documentó, John Gimler, de el caso Ayotzinapa, y no fue el único. O sea, te referías a las reuniones previas al gabinete, ¿no? Sí, ya nomás me hace falta un minuto, yo tengo más cosas que decir. Estos bloques más, veo ahí a Rosa Isela Rodríguez, a Lázaro Cárdenas, al secretario de Marina, a Adán Augusto López, a Marcelo López, a las famosas reuniones de seguridad. Son las mesas judiciales espurias donde se juzgaban los asuntos de Estado de los que habla el presidente fuera de los juzgados, al margen de la ley, con caprichos presidenciales y con la complacencia, complacencia, complicidad del personero de Arturo Saldívar, que yo dije aquí desde el 22, Carlos Alpizar, hable para replicarme, hable para decir que estas mesas eran solo para partir pasteles, estas mesas eran para juzgar, fuera de los juzgados.